Hola a todos mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este momento de oración en este primer día del tiempo ordinario, hermanos, de este año 2023. Soy Camilo Reyes, hermanos, los invito a suscribirse al canal para por lo menos acercarnos al canal que me han robado. Ojalá podamos, digamos, seguir creciendo. Y bueno, les cuento, todavía estoy como tratando de conseguirlo, vamos a ver qué pasa. De momento, suscríbanse a este canal, denle me gusta a este video, compártanlo. Y recuerden, hermanos, que además del oficio de lectura, acá en el canal tenemos laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Es decir, toda la liturgia de las horas. Entonces, ojalá nos acompañen. Vamos a iniciar mis hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dios de la tierra y del cielo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al cielo. Tú, que das causa al riachuelo, y alza la nube a la altura. Tú, que en cristal de frescura, suelta las aguas de río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazlo en la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágalo tu claridad, salir de sus vanidades. Dale, verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Salmo 6 Oración del afligido que acude a Dios Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuelvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en el reino de la muerte nadie te invoca. Y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir. De noche lloro sobre el lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados. Envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí los malvados. Porque el Señor ha escuchado mis soliosos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos. Que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Salmo 9a. Acción de gracias por la victoria. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo. Y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua. Arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Tanied en honor del Señor que reside en Sion. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia, y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror, y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Enseñame a cumplir tu voluntad, y guárdala de todo corazón. Comienza la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Saludo y acción de gracias. Pablo, esclavo de Jesucristo, convocado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena nueva de Dios, que ya antes había él prometido, por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su hijo, nacido de la descendencia de David, sometido a la fragilidad humana, y desde su resurrección de entre los muertos, constituido Hijo de Dios con poder, por la acción del Espíritu de Santidad. Él, Jesús, Mesías, nuestro Señor, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para predicar la sumisión a la fe a todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre los cuales os contáis también vosotros, los convocados de Jesús, del Mesías. Desea la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, a cuantos estáis en Roma, amados de Dios, Asamblea Santa. Ante todo, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe es celebrada en todo el mundo. Dios, a quien sirvo con toda mi alma, anunciando el mensaje evangélico de su Hijo, me es testigo de cómo, sin cesar, hago memoria de vosotros en todas mis oraciones, pidiendo que, por fin, alguna vez me hallane el camino, para que, si ésta es su voluntad, pueda ir a visitaros. A la verdad, tengo deseos de veros para comunicaros algún don sobrenatural para robustecimiento de vuestra fe, o, mejor dicho, para alcanzar yo en vuestra compañía nuevos ánimos en la profesión de nuestra común fe. No quisiera, hermanos, que desconocieseis que me he propuesto muchas veces ir a visitaros. Hasta ahora he tropezado siempre con alguna dificultad para recoger también entre vosotros algún fruto, lo mismo que entre los demás gentiles. Me debo tanto a griegos como a bárbaros, lo mismo a sabios que a ignorantes. De aquí mi empeño en predicar el Evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. Pues no me avergüenzo del Evangelio. Es en verdad poder de Dios para salvación de todo el que crea, primero de los judíos y luego de los gentiles. Pues la justicia de Dios se revela en él de fe a fe, según está escrito. El justo vivirá por la fe. Jesucristo, Señor nuestro, nacido de la descendencia de David, sometido a la fragilidad humana, fue, desde su resurrección de entre los muertos, constituido Hijo de Dios con poder por la acción del Espíritu de santidad. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, constituido Hijo de Dios con poder por la acción del Espíritu de santidad. De la carta de San Clemente I, Papa, a los Corintios. El Verbo de Dios, fuente de sabiduría celestial. No cesamos de pedir y de rogar para que el artífice de todas las cosas conserve íntegro en todo el mundo el número de sus elegidos por mediación de su amado siervo Jesucristo, porque nos llamó de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de la gloria de su nombre. Haz que esperemos en tu nombre, tú que eres el origen de todo lo creado. Abre los ojos de nuestro corazón para que te conozcamos a ti, el solo altísimo en las alturas, el santo que reposa entre los santos, que terminas con la soberbia de los insolentes, que deshaces los planes de las naciones, que ensalzas a los humildes y humillas a los soberbios, que das la pobreza y la riqueza, que das la muerte, la salvación y la vida, el solo bienhechor de los espíritus y Dios de toda carne. Tú que sondeas los abismos, que ves todas nuestras acciones, que eres ayuda de los que están en peligro, que eres salvador de los desesperados, que has creado todo ser viviente y velas sobre ellos. Tú que multiplicas las naciones sobre la tierra y eliges de entre ellas a los que te aman por Jesucristo, tu Hijo amado, por quien nos has instruido, santificado y honrado. Te pedimos, Señor, que seas nuestra ayuda y defensa. Libra a aquellos de entre nosotros que se hallan en tribulación. Compadécete de los humildes, levanta a los caídos, socorre a los necesitados, cura a los enfermos, haz volver a los miembros de tu pueblo que se han desviado. Da alimento a los que padecen hambre, libertad a nuestros cautivos, fortaleza a los débiles, consuelo a los pusilánimes. Que todos los pueblos de la tierra sepan que Tú eres Dios y no hay otro, y que Jesucristo es tu siervo, y que nosotros somos tu pueblo, el rebaño que Tú guías. Tú has dado a conocer la ordenación perenne del mundo, por medio de las fuerzas que obran en él. Tú, Señor, pusiste los cimientos de la tierra. Tú eres fiel por todas las generaciones, justo en tus juicios, admirable por tu fuerza y magnificencia, sabio en la creación y providente en el gobierno de las cosas creadas. Bueno en estos dones visibles y fiel para los que en Ti confían, benigno y misericordioso. Perdona nuestras iniquidades e injusticias, nuestros pecados y delitos. No tomes en cuenta todos los pecados de tus siervos y siervas. Antes purifícanos en Tu verdad y asegura nuestros pasos para que caminemos en la piedad, la justicia y la rectitud de corazón y hagamos lo que es bueno y aceptable ante Ti y ante los que nos gobiernan. Más aún, Señor, ilumina Tu rostro sobre nosotros para que gocemos del bienestar en la paz, para que seamos protegidos con Tu mano poderosa y Tu brazo extendido nos libre de todo pecado y de todos los que nos aborrecen sin motivo. Da la concordia y la paz a nosotros y a todos los habitantes del mundo como la diste a nuestros padres que piadosamente te invocaron con fe y con verdad. A Ti, el único que puedes concedernos estos bienes y muchos más, te ofrecemos nuestra alabanza por Jesucristo, pontífice y abogado de nuestras almas, por quien sea a Ti la gloria y la majestad, ahora y por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios es grande como nuestro Dios, Tú, oh Dios, hiciste maravillas. Mostraste Tu poder a los pueblos, con Tu brazo rescataste a Tu pueblo. Tú, oh Dios, hiciste maravillas. Oremos. Señor, atiende benignamente las súplicas de Tu pueblo, danos luz para conocer Tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.